¿Qué es el desastre empresarial? El desastre empresarial está garantizado. Y las víctimas siempre son los mismos. El eslabón más débil, los trabajadores. La consecuencia, quedarse sin trabajo por culpa de la inoperancia de otros. El mes pasado ha sido devastador. En Vizcaya casi 4.000 parados más. En España se rozan ya los 3 millones. Muchos por culpa de la crisis, otros por las otras razones. Quiero dedicar este programa a Leire, Víctor, Leire, Marcos y Eire. Cinco compañeros y amigos que se van al paro. Y la culpa no es ni suya ni de la crisis. Comenzamos. Hay que tirar para adelante.